¿Un millón de dólares para quien logre ganarme? ¡Diogo, ten! Sí. Isabel, parabéns. Vale. Hoy habrá una carrera, ¿sí? Sí, tal vez. Por favor, con todo mi amor. Dominic Toretto. Sabía que vendrías por mí. Lástima que no nos conocimos en Roma. Estábamos muy ocupados. Soy Dante, elegante. Y tú, estuviste fantástico, fabuloso, o cara. Salvó al Vaticano. ¿Quién es eso? ¿En serio? El Papa. Dios. Por cierto, ¿viste lo que hice allá? La pelota de la ciudad fue un homenaje a la caja fuerte de mi familia. Excepto que se incendió. ¿Recuerdas a mi padre? Fernan Reyes. Sí. Recuerdo que creía tener el control sobre la ciudad. Pero ¿sabes lo que pasó? Yo acabé con él. No hay que discutir en frente de los niños. Es completamente cierto. Mi padre era un hombre terrible. Un papá nefasto. Pero me agradaba un poco. Y tú me lo quitaste cuando robaste nuestro dinero. Y solo me dejaste con sufrimiento. Eso es lo que vine a hacer. Quitarte ese dolor. Y ese dinero no lo conservé. Lo quemé todo. Bueno. Brasil es mío. Igual que esta ciudad. Ustedes creen que pueden comprar lo que sea. Pero nadie compra las calles. Estamos con Tom. Bueno, estés incómodo. No sé. ¿Qué te parece si todos disparamos a la vez a ver qué pasa? O corremos. Si ganas, yo me entregaré. Si pierdes... No pierdas. Todos vinieron porque quieren ver una carrera. ¡A correr! ¡Gracias!